Pero una mujer como yo No se merece Ya no finjas a tus hijos el cariño Porque sé que no te duelen Y hasta disfrutaste hacerlo Son más míos Eso no te quede duda A mí me doy un genero Y hasta tengo que los cuidar Pero tienta, tienta Y tú te comprendes Sabes qué hacer Esa la respuesta No me la compre Por eso de ser Yo estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No se merece Que bambra Que bambina Con la mujer Que bambina Qu imiambina Que en mi wen Pero la mujer Límetro Si te probabilmente ¡Gracias!